No, absolutamente nada que ver, aparte él viajó con nosotros, ese viaje como estaba medio bravo el momento, Tigres no venía bien, ahorita ya está un poquito mejor, nosotros fuimos los únicos que viajamos, y él iba con nosotros, desde el momento en el que le vemos la camisa pues lo hubiéramos cambiado en el autobús o no lo hubiéramos ni llevado, pero es como dice, o sea, la gente a lo mejor que a veces no está dispuesta a pelear o a golpear a alguien, no le pasa por su cabeza que los otros aficionados del otro equipo sí están dispuestos, no porque tú no estés dispuesto quiere decir que el rival no vaya a querer hacer algo, y no es una situación de choque ni nada, porque nosotros no somos una barra de ir a buscar, y yo siempre lo he dicho, nosotros cuando nos hemos peleado, todas las peleas, desde las 98 para acá, ha habido razones que están fuera de nuestro alcance, por ejemplo, nunca nos has visto pelear en la puerta 12, al otro lado del estadio, porque hay que recorrer todo el estadio para ir a buscar la otra barra, nosotros no somos así, pero algunas barras sí son así, entonces cuando vienen, tú como grupo que necesitas, que esté la gente adelante, que sabe manejar esas situaciones, ahora, también, a veces salimos de un estadio, y yo les digo a la raza, a escupidas no te vas a matar, aventándote botecitos de agua no te va a pasar nada, pero puede ocasionar algo fuerte, algo importante, ¿no? Entonces, también procuramos que adelante vaya gente de alta tolerancia, ¿no? Que aguante una ventaja de madre, y ese tipo de cosas, y pues también por eso hacemos para atrás a la raza que no sabe, porque a lo mejor el hecho que a alguien le mente la madre, y hay mucha gente que no tolera, por ejemplo, ese insulto, y se vaya de sobres, y de una ventaja de madre se hace una pelea de 100 contra 100. Sí, y otra de las cosas que vi, y que le platicaba a Ebe, es que acababa de salir esa playera de los libres, obviamente, la gente, la barra se sustenta de lo que vende en la cueva, que tiene muchísimo tiempo en la cueva, y estoy seguro que la gente que traía esa playera la portaba con mucho orgullo, porque les gustan los diseños, al final, en la cueva, y la gente que diseña para la cueva sabe específicamente quién es el público, y muchas veces le dan gusto, y ese diseño estaba súper padre, obviamente por eso la traían, o sea, yo veo que en los viajes también la gente lleva la playera de la barra, y lleva la de tigres, y se mezclan, y de repente sale la crítica de, ¿qué? Pues no traen playera de tigres, si la, güey, ¿cómo lo, cómo? O sea, ¿con qué huevos criticas? Pues si tú ni fuiste al juego. Yo nunca he entendido la crueldad en ese juicio hacia la barra limpia, yo le digo a la raza, güey, ve a los reguetoneros, o a los raperos, que son, digamos, géneros de orígenes, por decirle de alguna manera, populares, o de la calle, esos güeyes andan en joyados, en carros de lujo, con ropa de marca, güey, y los consume la gente del barrio, güey, supongo que los ven como admirable, güey, acá, este, tú sacas un diseño, y no te fijas, o sea, el que es crítico con ese tipo de cosas, o sea, no, no valoras el diseño, no haces un reconocimiento de que no se están robando, porque nosotros no usamos logotipos oficiales de tigres, ni imágenes oficiales, ni nada, o sea, prácticamente es creatividad pura del que haya hecho ese diseño, y todo lo que la, el alcance que tenga, güey, no hay una admiración a eso, como si lo hay para otros temas que ni te incluyen, porque como aficionado al fútbol, este, digamos, estás presente, y a un rapero ni le importa, güey, si dices, ya, ya olvidaste tus orígenes, güey, de hecho, casi ni hay crítica para ellos de ese tipo, o al contrario, todos quieren andar como ellos, quieren traer joyas, entonces yo no entiendo por qué no valoran ese pedo, ok, no te gusta, güey, está bien, está bien que no te guste, güey, pero por qué el ataque, por qué la crítica, güey, o sea, eso nunca lo he entendido, siento que nos falta, eh, es más, yo creo que con esto lo voy a resumir, si algún día, ojalá nunca, la barra no llega a estar en el estadio, ese día todo mundo nos va a querer, o sea, me refiero a que desaparezcamos, o sea, no, no que a lo mejor por alguna razón no estemos, porque con la pandemia ya hemos dejado de estar, eh, por cierto, lapsos, por, no, no voluntariamente, pero bueno, si la barra un día se extinguiera por X razón, yo creo que la, la gente empezaría, los extrañamos, serán los mejores, y por qué tenemos que ser así, güey, desgraciadamente, eh, en todos los temas, somos así, a veces cuando se muere un artista también. Y empiezan las flores ahí. Claro, y dices, no, me chale con la gente, pero bueno, digo, yo como que era ya más o menos, también ya aprendí a no involucrarme mucho en esos temas, porque, eh, siento yo que convences a una generación, pero este abanico ya es demasiado amplio, o sea, ya son 23 años de la barra, o sea, en los primeros años, como hiciste un aficionado, que duró 4 o 5 años en el ambiente, se fue, llega otro, y llega con la crítica, y estás constantemente convenciendo a la gente, güey, pero la gente constantemente también está cambiando, güey. Yo, por ejemplo, en los viajes, ya no veo a la gente que, que veía seguido. Los de siempre. Ajá, los de siempre, ya no son los de siempre, güey. Y estamos trabajando con otras generaciones, ahora que va a haber gira en Estados Unidos, la gente de Estados Unidos también dice, güey, perdimos mucha gente con la pandemia, güey, también tenemos mucho nuevo que no sabe qué onda, y yo les digo, no tengo drama con volver a empezar, güey, o sea, me gusta, hay que volverlo a hacer, hay que volver a las bases, y hay que repasar el ABC, lo hacemos, güey, las veces que sean necesarios, pero sí creo que la gente pudiera ser no tan cruel con la barra, sobre todo porque no somos enemigos.